Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Mateo. Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, coge al niño y a su madre y huya a Egipto, quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, cogió al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Entonces, así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta, llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, coge al niño y a su madre y vuélvete a Israel. Ya han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Se levantó, cogió al niño y a su madre y volvió a Israel. Pero al enterarse de que Arkelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y, avisado en sueños, se retiró a Galilea y se estableció en un pueblo llamado Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los profetas, que se llamaría Nazareno. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. Este día está consagrado a la Sagrada Familia, compuesta por Jesús, María y José, que son conocidos como la familia de Nazaret. Y vemos que hay en esta familia unos elementos que la hacen ser un símbolo para todas las familias del mundo. En primer lugar, vemos que en el centro de la misma está Dios en la presencia de Jesús. Y con esto, quedan todas las familias santificadas. Claro está, siempre que como en esta familia, se coloque a Dios en el centro y que Él sea el motor que la guíe. Otro elemento que vemos en esta familia es la unión entre sus miembros. Vemos que José, en ningún momento, según hemos oído en el Evangelio de hoy, sale y deja a su familia. Él se deja guiar por Dios. Escucha su voz y hace lo que Él le pide. Por eso, por su obediencia, son bendecidos y protegidos por Dios. Y es en esta familia que Jesús aprende los valores que en su vida adulta lo iban a caracterizar. Aprende a trabajar con su padre José, el oficio de la carpintería. Y con su madre María, aprende a ser sereno. Pero sobre todo, con José y María, Jesús aprende lo fundamental. A escuchar la voz de Dios y hacer lo que Él le indica. En fin, recordar y celebrar que Dios quiso nacer dentro de una familia, nos hace pensar y ver claramente el valor que tiene para Dios la familia. Y es por eso que debemos darle a nuestra familia el valor que realmente merecen. Y sobre todo, hacer que en el centro de ellas esté Dios, para que así todos seamos santos como Él es santo. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y el resto, que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.